hola hola bienvenidos a este vídeo aquí te voy a ayudar a solucionar un problema que se nos presenta en este caso en los televisores smart tv pues como todos sabemos esto funciona con android y a veces nos presenta problemas al momento de ingresar a youtube muchas veces nos queda cargando o no nos ingresa o nos presenta algún problema de conexión entonces quedó forma para solucionarlo vamos a ver la primera pues vamos a ingresar en el botón de home nos vamos aquí al apartado de aplicaciones y en la parte superior perdón aquí buscamos en youtube aquí nos aparecen todas las aplicaciones presionamos youtube y verificamos de que esté actualizada que no va a aparecer si no está actualizada no va a aparecer actualizado si no vamos atrás y buscamos aquí en la parte superior derecha en la ruedita configuración ingresamos aquí están todas las aplicaciones vamos a ingresar a youtube y vamos a darle en reinstalar algo un poco diferente a actualizarlo entonces ya con esto debería solucionarnos si no nos soluciona vamos a el siguiente método el siguiente vamos a ir aquí vamos a entrar a esta configuración que aparece aquí vamos a bajar en general ahora en administración del sistema o administrador del sistema buscamos tiempo seleccionamos reloj y verificamos de que aquí está actualizado y esté colocado en automático que toda esta hora la fecha y todo está actualizado esté correctamente en el día de hoy verificamos que esté todo bien y si en este caso no aparece automático colocamos automático y aunque no crean este es un error muy frecuente para que no nos aparece en nuestro smartphone ya que ustedes ingresaron a todo esto vamos a ir a youtube y vamos a verificar de que ya nos puede ingresar y listo espero que te haya servido que haya sido de gran utilidad este aporte y si es así espero verlo en los comentarios espero tu like y listo y listo y listo y listo